Presumido Esta es la tercera de la cumbia, chica Esta es la tercera de la cumbia, chica La bailan los locos porque es conocida La bailan los locos porque esta es cumbia, chica La bailan los locos, cumbia, chica Y toda esta gente, chica, chica Y con Par el Púas, cumbia, chica También con Pasa, chica, chica La neta chavo, anímense Bailen con su chica pa' mover los que hay en la banda Que está bien chica También la goza, la cumbia, chica Y con Pabrandón, que está bien chica Y con Papúa, la cumbia, chica Saludos a Francisco Barbosa De parte de Negro Pasa 2 Vaya para el compa Walter, Rubí Dale Chile, me saluda por ahí Al compa Púas Para la gente de la Genaro Para el compa Brandon Para Alex, para Beba Para el compa Dani, Rocío Y toda la gente bailadora por aquí De la buena música en vivo De los cacharritos Soni, salúdeme al Chile Deportivo Y... ¡Rasuna! ¡Los alcohol! Esta es la tercera de la cumbia chida Esta es la tercera de la cumbia chida La baila a los locos porque bien conocida La baila al Púas porque esta es cumbia chida La baila a ese Púas Cumbia chida Baila con su chica Cumbia chida También el compa Asa Cumbia chida Anda compa Walter Cumbia chida La breta Brandon Mueva los pies Baile con su chica Y pa' mover los pies En la Genaro Que está bien chida La están bailando La cumbia chida El compa Púas Que está bien chida Está bailando La cumbia chida La baila a los locos porque bien conocida La baila a los locos porque bien conocida La baila a los locos porque bien conocida Lesson Este lugar sigue cómo deteniendo La baila a los locos porque bien conocida Saludando al compa Walter Rubino